Una forma de ver a los perros y sobre todo una motivación de empezar. ¿Ok? ¿Qué te llevas? Una manera de entender más a mi perro y cambiar sobre todo cosas de mí, creo. Dime una solo. Cambiar más cosas de mí. Dime una solo. ¿Qué quieres cambiar? Te daré más paciencia. Te quieres trabajarte la paciencia. Muy importante en el liderazgo. Porque creo que no tengo suficiente. ¿Un líder que es paciente te da más seguridad? Os pregunto. Sí, mira Maite. Sí. No voy diciendo lo necesito. Un líder paciente. Muy bien. Está claro. Muy bien. Pues enhorabuena. ¿Qué te llevas? Yo tenía una idea que estábamos haciendo algo mal porque es nuestra primera mascota. Y hoy he corroborado que no lo estábamos haciendo bien. Y que le queremos aprender. Vale. ¿Y qué crees que de ti puedes cambiar para mejorar la relación con tu perro? Yo tengo que cambiar muchas cosas. Dime una solo. Tú, David. Un líder que sobreprotege no permite crecer al otro. Entonces es importante que le des al otro la posibilidad de tener experiencia. Si se equivoca, aprende de tus errores. Sí, es el tercero. ¿Ok? Fantástico, ¿vale? Entonces, en el liderazgo permitimos a los otros que se equivoquen. Si no, no tendrás nunca un equipo formado porque estarás muy preocupado de que todo salga bien. Y como quiero que todo salga bien, que nadie se equivoque. Y como que nadie se equivoca, todos tienen miedo a equivocarse porque si sale mal, un desastre. Los perros deben de aprender cometiendo errores, equivocándose. Pero el cometer un error y equivocar es un concepto humano, ¿eh? No forma parte del reino animal. En el reino animal nadie se equivoca y nadie comete errores. Si no, simplemente tienen comportamientos y esos comportamientos les traen resultados. Todo lo demás es jerga humana, ¿vale? Perspectiva humana. Interesante, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Quique, ¿qué te llevas tú? Pues aprender a conocer la forma de actuar de los perros, ¿no? De que me has dicho de que ofrecemos más, de forma más objetiva. ¿La observación? Muy bien. Pues eso, observar cómo poder actuar. Intentar interpretar cómo lo hace y ver desde otra vista que no piensan como nosotros, que al final son perros. Psicología. Muy bien. ¿Y qué crees que de ti deberías de cambiar? Un aspecto importante para mejorar tu liderazgo, tu influencia, para ser un buen ejemplo, para ser un buen guía. Por aquí han dicho, en un lado, la paciencia, por otro lado, la sobreprotección. ¿Tú qué crees que podrías cambiar? La forma de guiar, actuar de forma, pues eso, de motivación, ¿no? Cómo motivar al perro para que... ¿Ser más motivador? Pues muy bien, importante, ¿no? Una competencia en el liderazgo, motivar al otro. Qué importante, ¿no? Muy bien, enhorabuena. Elena, gracias. ¿Qué te llevas? Yo creo que sobre todo cambiar la comunicación con ella porque yo sí que pensaba que me entendía. Cuando la había liado y salía así con las orejas, pero yo digo, ya está. O sea, que tú quieres tener una comunicación más consciente. Sí. Muy bien. No pensar que me está de que sabe que lo ha hecho mal y ya está, me ha entendido. Muy bien. Pues si quieres ser más consciente en el liderazgo, yo creo que acabas de darle en el grano, a veces casi más difícil y más importante. Porque si eres consciente de algo, lo puedes cambiar. Si no lo eres, es que no te has dado cuenta. Te lo has creído y sigues y sigues y sigues y sigues. ¿Me entendéis? ¿No? ¿Cuántas normas, reglas, hábitos, rutinas vienen de nuestros ancestros? Vienen de la sociedad. Las hacemos. ¿Y por qué lo haces, Maite? No sé, es que mi abuela lo hacía así. ¿Y por qué lo hacía tu abuela? No sé por qué. Y al final es una chorrada. Pero resulta que igual lo hacían porque se tomó la decisión de hacerlo y todos lo hacemos así. Pero no nos hemos preguntado el por qué y si tiene algún sentido. ¿Vale? Interesante. Gracias, Elena. Consciente. Muy bien. Sonia. Yo le quiero a conocerlo y a saber cómo tratarlo. A tratarlo como lo que es, como lo que yo quiero que sea. Vale. ¿Y eso cómo en palabras lo puedes explicar? Pon un ejemplo. Pues a dejarlo hacia el perro, ¿no? A que haga siempre lo que yo... O a que estemos en algún sitio y... Quiera que se comporte de cierta manera, ¿no? También para que la gente diga, ay, pues mira que bien ejecutado lo tiene, ay, pues mira que caso le hace dejarlo ser que sea él. Ajá. Dejar que sea el perro. Estoy de acuerdo. ¿Pero para qué has dicho? ¿Cómo para qué? ¿Para que la gente diga o qué? Sí, mucha gente lo hace como exhibirlo, ¿no? Para decir, ay, pues mira, pues mira que caso le hace... ¿Cómo lo hará para que el perro... ¿No? Aprende a escucharlo, a observarlo... Muy bien, perfecto. ¿Qué crees que tú puedes cambiar en la relación con tu perro? ¿Qué crees que tú puedes cambiar en la relación con tu perro? Pues también es verdad que no hablas de tanto, porque le hablo mucho. Ajá. Y a veces creo que no entiende, pero a la vez sé que no. Vale, eso es comunicarme más con el ejemplo. No hace falta que convenzáis al perro de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Hazlo tú y luego muéstraselo. Si tú quieres realmente que vaya a tu lado y no estire de la correa, aprende tú primero a hacerlo. Y luego dile cómo se hace. Pero no se lo pidas si no tienes ni idea de cómo se construye eso, porque si no te vas a llenar de estrés. ¿Vale? Entonces, a mostrarle más con el ejemplo. Me quedo con eso. Mirad, para ir registrándolo. Hemos dicho paciencia. Hemos dicho sobreprotección. Hemos dicho motivación. Hemos dicho conciencia. Acuérdate que la conciencia es darme cuenta. Hemos dicho ejemplo. ¿Qué has aprendido tú en esta clase? En esta, pues hombre, un poquito más todas las clases ha sido un poco mejor ir. No es nada en concreto y es todo a la vez. Muy bien. Muy bien, puntillitas. Fantástico. Ellos es que están terminando una formación de cachorritos que han hecho y hoy vienen por aquí y nos encantan que vengan. Porque es verdad, siempre que volvéis dices, ah, no me había dado cuenta. No me acordaba. ¿De acuerdo? Y volvéis a otros tres cursos más y también os aprenderíais. ¿Por qué? Porque es normal. Porque no podemos estar atentos a todos, pendiente de todo y nos encanta aprender y estar, pues, viendo el punto de vista del otro, viviendo experiencias nuevas. Todo siempre es nuevo. Es diferente. Empezaste por un sitio pero luego vuelves al mes. Hay otras personas, hay otros perros, hay señales nuevas, experiencias nuevas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué crees que puedes cambiar de ti que favorezca la relación con tu perro? Paciencia. Vale. La tenemos. Muy bien. Pues sale. Otra dosis de paciencia. Sí, ¿por qué? Fantástico. En el día de hoy. Muy bien. Maite, ¿te toca? ¿Qué has aprendido hoy por aquí? Un poco como en realidad de soña, de que al final hay que hacer su experiencia, o sea, dejar de... Y si muerde, y si se suelta, y si no seque, y si, pues, el día va a olear ahí y ya está. Entonces, ¿qué crees que deberías tú modificar en ti para mejorar la relación con tu perro? Dejar de ser su madre. Y va a subir. ¿Te parece bien conseguir más seguridad en ti mismo? Claro. ¿Ok? Porque esto, ¿dónde nos lleva? Para no poner lo mismo, si tienes más seguridad en ti mismo y tienes más seguridad en el animal, ya no sobreproteges tanto. Por ejemplo, ayer vi un capítulo al mediodía de una serie de Netflix que se llama Black Mirror. Sí. Que son como capítulos que son totalmente diferentes, no es una serie que continúa. Que eso mola porque igual en dos semanas no ves uno y dices, ah, voy a ver uno. Y es diferente, no te quedas con la sensación de necesito ver otro. Que te metes ahí en el váter, ahí a escondidas, otro, otro. Y estaba muy chulo porque ese capítulo era de una mamá que hay unos avances científicos y la mamá, ese avance científico es ponerle un chip a los niños para tenerlos controlados. ¿De acuerdo? Entonces, esa mamá decide ponerle el chip a su hija de tres años y es un pinchacito, ya está. Y ese pinchacito te da una información del niño y puedes ver a través de los ojos del niño automáticamente que te dan una tablet. Y en esa tablet tú puedes ver su presión sanguínea, puedes ver si nutricionalmente está bien, puedes observar qué está haciendo, qué está mirando. Pero, le puedes escuchar y lo puedes hacer a kilómetros. O sea, es como que tiene un chip de toda la información que en ese momento estaba arrojando ese niño, pasa a la tablet. Entonces, ¿qué hace la mamá? Control, tenerla perfectamente controlada. Y hay un distorsionador de imágenes para regular los niveles de cortisol, que es lo que genera el estrés, la hormona del estrés. Entonces, cuando de repente hay una imagen, por ejemplo, un perro que se acerca a una valla a ladrar, esa imagen, ese sonido es perturbador para la niña. Entonces, ¿qué hacía la madre? Distorsionar la imagen. Entonces, la madre puede decidir qué puedes ver tú y qué no puedes ver. Entonces, de repente te distorsiona y tú ves como una mancha y el sonido ya no es el mismo. Entonces, los niveles de cortisol se reducen. Imaginaros la fricada. Esto no es ninguna broma. Yo creo que la ciencia a veces va en esa dirección, ¿no? De cada vez tenerlo todo más controlado, ¿no? Entonces, la madre empieza a experimentar con esto, empieza a experimentar, empieza a experimentar. Y llega un momento en el desarrollo del niño que ya tiene unos 10, 12 años, que la chiquilla pasa por una serie de situaciones que, como le habían tanto prohibido el acceso a las imágenes estresantes, la niña no sabía que era eso, no se sabía manejar con eso. Y tuvo, pues, algunos procesos de rabia, ¿sabes? De agresividad, porque no entendía todo eso. Entonces, le explica al médico que ese sistema sería mejor que lo desinstalara, no le podían quitar el chip, pero que la tablet la escondiese. Y entonces la mujer esconde la tablet. Y entonces empieza a vivir un proceso donde las experiencias las vives tú. Y son tuyas. Y yo me voy a arriesgar a no estar, cuando te vas de casa, pendiente de la tablet. Al final, ¿cuál es el problema? ¿Quién tiene la inseguridad? Yo. ¿Hacia dónde la proyectamos? Hacia el resto del mundo, yo lo sé. Efectivamente. Con lo cual, ¿quieres seguridad en ti mismo? Atrévete a perder. Quedaros con los que queréis tener mucho control para que no pase nada. Aprender a perder. Si queréis controlarlo para que todo suceda como pensáis, creéis o queréis, para calmaros que tiene que suceder, ok, tendréis la tendencia a controlar. Si tengo la tendencia a controlar, tengo la tendencia a que no sucedan tantas cosas como el que deja que las cosas sucedan, con lo cual no voy a aprender tanto. ¿Interesante esto? ¿Sí? ¿Sí? Ya veréis cuando venga el sistema de los chips y tal y a vosotras ya nos pillan. Estaréis ya súper preparados. Estaremos todos ya de, no, no, a mí no me metas eso, deja al crío que coja la moto, que tenga su novia, su novio, que se haga su primer porrete, ¿eh? Que no me quiero enterar, porque luego la serie, el capítulo viene cuando la chica entra en la adolescencia, ya nos lo cuento, entonces ocurren cosas y la madre que había escondido la tabla la vuelve a coger, con 17 añitos, su primer novio, su primer altar y empieza a ver cosas que la madre dice, esto no, y ahí se caga. Ah, echarle un vistazo al capítulo 4 o 5, no sé cuál es, ¿ok? Pues chicos, un aplauso.